Hola amigos, espero que estén muy bien, mi nombre es Rosario y en este video les voy a mostrar las nuevas tendencias de la temporada primavera-verano 2021-2022 y también donde encontrarlas en Buenos Aires, Argentina. Vamos a empezar a ver los colores de moda de esta temporada y el que va a ser protagonista es el rosa, no un tono en específico sino toda su gama, desde los fucsios intensos hasta los rosas pasteles, incluyendo las tonalidades intermedias. Los colores pasteles siguen pisando fuerte esta temporada, especialmente el lila y el verde menta, los pueden usar combinándolos entre sí o también con un look monocromático, además de combinarlo con otras tendencias. Si bien los tonos tierra se usan más en otoño o invierno, esta primavera-verano van a ser tendencia y especialmente el color natural que está incluido dentro de su paleta de colores. Es, si hablamos del cuidado del medio ambiente, el más amigable con nuestro planeta, ya que el teñido de telas es uno de los factores más contaminantes de la industria textil. En cuanto a los estampados, los cuadros vuelven a ser tendencia, especialmente el estampado Vichy, en el cual líneas verticales y horizontales se entrecruzan generalmente sobre un fondo blanco, formando pequeños cuadros. Y el otro estampado a cuadros que va a ser tendencia es el estampado damero, como el que vemos en este pantalón, que también lo van a encontrar en el local Rona. Un estampado que ya es un clásico de los días calurosos es el estampado floral y en esta temporada van a encontrar prendas con estampados de flores de distintos tamaños. Intenten resaltar las margaritas, pero realmente van a encontrar estampados florales de distintos tipos, incluyendo el floral tropical. Los años 60 también van a estar presentes en esta temporada con el estampado psicodélico, que sobre todo lo van a encontrar en los locales donde venden prendas de estilo juvenil. El estampado batik continúa siendo tendencia, quizás con menos fuerza, pero aún lo van a encontrar en varios locales de ropa. Y si esta es la tendencia que más les gusta, les recomiendo que vean el video de locales de ropa de estilo hindú, donde siempre van a encontrar este tipo de estampados. El link se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y ahora vamos a hablar acerca de las telas, texturas que van a estar de moda en esta nueva temporada. Y la primera que les voy a nombrar es el Broderie. Esta tela se caracteriza por tener pequeños bordados, generalmente de flores, lo que le da un estilo romántico y delicado. Las prendas tejidas van a ser otra de las tendencias de esta temporada y sobre todo van a encontrar este tipo de prendas en el local Colque Sweaters, que está ubicado en Cuenca 348. El lino es otra de las telas que más van a ver en los locales de ropa, tanto en colores neutros como también en colores pasteles o colores más intensos. El estilo romántico que se caracteriza por mangas princesa, frunces, volados, estampados florales, sigue estando a la moda y van a encontrar prendas de este estilo en locales como Candente, Geimia, Silhouette, entre otros más. Siguiente tendencia, los conjuntos, ya sea de estilo formal, con sacos de manga corta o manga larga, combinados con shorts o pantalones, o también los de estilo informal. Siguiente tendencia, cardigans. Esta prenda se va a seguir usando sobre todo en este cambio de temporada donde aún tenemos días fríos. Los monos son otra de las prendas que van a tener mucha relevancia en la primavera y el verano, desde los de estilo safari hasta los de estilo jardinero y se van a usar tanto en el día como en la noche. En cuanto a los vestidos, la tendencia es los que tienen volados y también los que están divididos por niveles, ya sea que tengan el mismo color o que cada nivel sea de un color diferente. Siguiente tendencia, tops. Desde los crop tops que ya estuvimos viendo en las temporadas pasadas hasta los más cortos de estilo bandeau y también otra novedad son los de estilo bandana que fueron furor en los años 2000. Las asimetrías y aberturas en las prendas son dos tendencias que generalmente las van a encontrar juntas como en el caso de este top que sale 700 pesos. El tiro bajo intenta regresar pero de una manera más sutil. En los pantalones de esta temporada van a ver varios modelos con aberturas al costado de las caderas o con tiras como si fuese las tiras de la ropa interior. Cuéntenme, ¿qué les parece esta tendencia? Creo que es una de las que menos me gustan pero me gustaría conocer también la opinión de ustedes. Los pantalones anchos siguen siendo tendencia tanto de estilo formal como informal, largos o dejando ver los tobillos como en el caso de los pantalones culotte o capri. Otras de las tendencias que vamos a ver son shorts y bermudas con elástico en la cintura y lazo o pinzas. El estampado cebra también es otro estampado que van a encontrar en varias prendas de esta temporada. Las costuras a la vista son otra tendencia que las van a encontrar generalmente en remeras o musculosas pero también en otras prendas como vestidos. Los camisacos fueron una de las prendas protagonistas de la temporada otoño-invierno y en esta temporada toman su lugar las camisas amplias y sobre todo de color blanco. Bueno amigos, estamos llegando al final de este video que como siempre espero que les haya gustado mucho. No les hablé respecto de tendencias de calzados porque en el video de calzados de flores les estuve hablando del tema y seguramente también grabé una segunda parte para que podamos conocer más tendencias. Si aún no lo vieron les voy a estar dejando el link en la descripción. Cuéntenme cuál de estas tendencias fue su favorita y si les gustaría que grabe un video en específico acerca de alguna de estas tendencias y dónde encontrarlas en flores. Y ahora sí, me despido hasta el siguiente video si Dios quiere y espero que tengan días muy bendecidos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!